Buenas noches a todos mis vecinos, a todos mis conciudadanos de aquí de Zongolica, a todos mis pacientes, a toda mi familia que se ha estado comunicando conmigo para preguntarme estado de salud. Yo de antemano les agradezco por su preocupación y a qué voy con todo esto, porque decidí realizar este video para hacer una denuncia ciudadana acerca de, bueno, lo que me sucedió por la mañana. Bueno, hoy aproximadamente a las 10 de la mañana me encontraba transitando de la ciudad de Orizaba hacia Zongolica, bueno, con rumbo a Zongolica. Después de ir a realizar algunas diligencias médicas, pues me decidí a ir a ver y atender a mis pacientes aquí en Zongolica. Cuando fui interceptado por una camioneta blanca Nissan de doble cabina, sin placas, color blanca, la cual me interceptó a nivel de jalapilla. Se bajaron dos hombres fuertemente armados, uno de ellos me encañonó y el otro me apuntaba con una ametralladora. Me golpearon, me quitaron dinero, intentaron bajarme del vehículo, golpearon mi vehículo. Uno de ellos me golpeó fuertemente al no ceder a bajarme de la unidad. Posteriormente a esto, bueno, pues con la situación de miedo, de pánico, pues me refugié en un domicilio de un conocido cerca de Orizaba. Y al comunicarme con mi familia, pues realizamos una búsqueda de esta unidad, de este vehículo, que casualmente entró a Zongolica. Así es, están aquí en Zongolica ese vehículo de dos sujetos, que los cuales ya los tengo identificados y a los cuales hago responsable por cualquier situación que me llegase a pasar. Ya tengo sus nombres y qué triste ver que en nuestro país las mismas autoridades que deberían de estar para cuidarnos, para defendernos, pues nos agredan sin motivo y sin razón. Afortunadamente estaba en una videollamada justo cuando intentaron hacerme eso y pues todo, todo quedó ahí. Posteriormente en Zongolica, una vez identificada la unidad e identificados los sujetos, que por cierto estaban comiendo en un muy conocido establecimiento de aquí de Zongolica. Y al tratar de encararlos y pedir apoyo a la policía estatal, quiero aclarar esto, la policía estatal. En lugar de apoyarme, en lugar de apoyarme posible con toda mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermana, hicieron caso omiso a interrogar a estas personas. O apoyarme para que al menos se me diera una explicación del por qué me habían agredido, por qué me habían quitado el dinero. ¿Sí? Simple y sencillamente no lo hicieron. Por el contrario, es risible que lejos de detenerlos, los escoltaron a la salida próxima. Puesto que iban en su patrulla detrás de ellos y cabe resaltar que al encarar yo a los sujetos que me golpearon, porque los reconocí, se le brestaran, uno de ellos desenfundara su pistola de cargo frente a la policía estatal, frente a mi familia amenazándonos. Y la policía estatal no hizo nada. Y como les digo y repito, los escoltaron a la salida próxima, rumbo a Comalapa, por la salida que está allá. Todo esto sucedió en el carril. ¿Sí? Ustedes ciudadanos zongoliqueños saben perfectamente dónde está ubicado el carril. Bueno, pues ahí sucedió. Adelante de la escuela militón. Me comentan, pon tu denuncia, claro que lo voy a hacer. Me comentan, haz esto, todo por vía legal se va a hacer. Pero como ciudadano, estoy harto del abuso de las autoridades. Y otra cosa, son personas que no son de aquí de Zonguelica. Son personas y funcionarios públicos que lejos de venir a ayudar a la comunidad, vienen a hacer esto. A robar, a hacer abuso, a golpear gente. Hoy me pasó a mí. Pero reflexionando, me quedé pensando, bueno, y si en el lugar de los hechos me hubieran metido un balazo porque el señor cortó cartucho. Y hubiera muerto, sería uno más en la lista de estos delitos. Que se quedan impunes. Yo exhorto a toda la población a que no nos dejemos. A que alcemos la mano, peguemos un grito y le digamos a nuestras autoridades. En Zonguelica estamos hartos de que pasen cosas así. Este es un pueblo tranquilo. Este es un pueblo en el cual no debe de pasar esto. Todos somos familia. Todos nos conocemos. No tengo más que agregar. Solamente hago responsable de lo que me pase a estas dos personas. Porque me amenazaron de muerte. Saben mi nombre. Vieron mis identificaciones. Me quitaron mi cartera. Intentaron quitarme el celular, pero no pudieron. Y también responsable de lo que le llegase a pasar a mi familia. Les pido también que por favor compartan este video a sus amigos. Y les repito. Hoy fui yo. Mañana puede ser tu hijo, tu papá, tu esposa, tu hermana. Y puede que no sea solamente golpe, sino que sea una herida por arma de fuego. O inclusive, que ya nunca lo vuelvan a ver. Muchas gracias por este espacio. Y le agradezco a las personas que me apoyaron y a todas las personas que preguntaron por mi estado de salud. En verdad no tengo cómo pagárselas de corazón. Yo me dedico a cuidar y salvar vidas. Esa es mi profesión. Soy médico. Jamás voy a atentar contra la vida. Como lo hacen estos disque policías. Porque no son policías. Un policía debe cuidarte. No agredirte sin razón. Y les envío un saludo hasta donde estén. Dios los bendiga. No les deseo mal. Pero, bueno. Ahí quedó todo eso. Un saludo. Buenas noches.